Bueno, yo en este bloque te quería preguntar, como todos, todos te preguntan por el Quinto Escalón. Me parece que el Quinto Escalón es como un paso muy importante en tu vida. Y yo me pregunto, ¿qué lugar ocupa en tu vida hoy el Quinto Escalón? Hoy, la verdad que el lugar que ocupa en mi vida es Increíbles Recuerdos. Y como la sensación de eso, de haber hecho un paso gigante, haberse tomado la responsabilidad de hacer un paso enorme que era muy difícil de darlo. Eso es lo que me queda del Quinto Escalón, la verdad. Siento que cumplió un ciclo y que estuvo bien el tiempo que estuvo, que hizo todo lo que tenía que hacer y que dejó unos frutos enormes. Que el que no lo supo aprovechar, está equivocado. Totalmente, a lo mejor no sabemos qué hubiese sucedido si hubiese continuado. A lo mejor es cierto lo que tú dices, ya cumplió su ciclo. Lo que me pregunto es, ¿por qué se cortó? Se cortó por lo mismo estar andando recién por ahí. Por búsquedas distintas en la gente que estaba manejándolo. Éramos dos personas manejándolo. Con Mufasa, que está trabajando ahí en Urban Coaster. Creo que está con las movidas del freestyle. Él tenía más ganas de seguir haciendo eso. Yo la verdad tenía ganas de hacer música, tenía ganas de hacer trap, tenía ganas de hacer trap. Estaba metido en esa, no quería hacer otra cosa. Ya el Quinto Escalón se había convertido en una movida que no me representaba del todo. Porque se había llenado de un público que por ahí no entendía del todo lo que estábamos viviendo nosotros. O lo que queríamos hacer nosotros. Siempre quise dar un mensaje de hip hop y de, bueno, rap en mi caso. Pero la gente que estaba ahí en un momento ya por ahí lo estaba haciendo porque era tendencia, porque el amigo iba y ya iban y miraban y no sé, por ahí no sabían todo lo que nos costó y todo lo que nos costaba a nosotros de verdad hacerlo. Entonces en un momento dije, no tengo que seguir acá haciendo esto. Yo tengo que salir y contar lo que me pasa a mí. Ser dueño de lo que estoy viviendo yo y hacerme cargo de, ya hice mucho por el colectivo, digamos. Está muy bien. Yo te cuento cómo yo lo viví a través de mi hijo. Tengo un hijo que hoy tiene 14 años y el Quinto Escalón, imagínate. Años atrás él ya me venía y me mostraba y me hablaba. Y se aprendía todos los flows, me mostraba los videos, me parecía que era un fenómeno. Digo, si bien era un público joven el que lo seguía, estaban muy al tanto, muy enterados de todo. Sí, 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 fue increíble. Ahora, en lo personal yo me anoté así como tres o cuatro. Tú decías que es el lugar donde salieron un montón de figuras, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí fue la plataforma de muchos que hoy son grandes artistas. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Después el nexo con un público inmenso, un público que sabía, no sabíamos que estaba, pero estaba. La vidriera para un montón de MCs que ni siquiera sabíamos que estaban también. Y que a lo mejor ese era su vidriera. Por otro lado, le dio visibilidad a un fenómeno que no teníamos ni idea de la magnitud que tenía. El quinto escalón fue como escuchar, o sea, aceptar una buena línea, un push line. Claro, era eso. Y que la gente dijera, wow, la segunda... Forzamos eso, forzamos a que no se valore lo bizarro y lo básico, sino que el público tenga conocimiento de lo que estaba pasando. Pero cuando el público decía, como no había micrófones y no había audio ni nada, cuando el público decía, wow, ya la siguiente línea no se escuchaba. Y yo decía, ¿por qué no le ponen audio, viste, no? Claro. Ahora, pero igual fue una cosa... Es que le pusimos audio y se perdió eso, ¿entendés? Pero estuvo bien. Es loco. Para mí estuvo bueno eso. Y ahí quedaba otra, teníamos que hacerlo, pero al mismo tiempo cuando lo hicimos ya se perdió algo. O sea, son cosas inevitables, digamos. Ahora. O sea, se te regó el salvazo y... ¿Y te has planteado a futuro un nuevo formato parecido? Hay algunas ideas locas dando vueltas, pero no relacionadas a convenciones de freestyle. Por favor, por favor. No, que todavía son Frankenstein que están ahí armándose. Eso no se puede terminar. Va a salir, va a salir, va a salir ya. No se puede terminar. Va a salir, va a salir, pero no, movidas de freestyle la verdad que no. No, yo cuando pintó esa de cortar el Quinto Escalón me dediqué a música y estudio, 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 estudio. Sabes que volviendo a Antezana 247, ya sabemos que estás de este estreno, pero te quería contar una experiencia personal. Una sugerencia como para que lo tengas en cuenta. Nosotros tenemos de gira un guitarrista que viene de gira y hace poquito fuimos, bueno, hicimos una gira. Y solamente hacía falta que ese muchacho dijera, no sé. Y toda la combi saltaba, no sé, no sé. Vete, vete, vete. Ese es el próximo corte, compadre. ¿Oíste? Es que sabes que yo le pregunto a la gente cuál es su tema favorito y todos me responden uno distinto, sí. Bueno, te digo, en los músicos de Diego Torres que estoy hablando, el tipo solo hacía falta que uno dijera, no sé, no sé. No sé, no, y todos saltaban, no sé, contá, de nuevo, metá, ve. Así que mira, si te hice reír la anécdota, por favor, tenlo en cuenta. ¿Cómo siguen tus fechas, hermano? Ahora estuvimos en enero y febrero haciendo fechas a full acá. Ahora frené a hacer fechas acá en Argentina y estamos prendiendo un par de giras por España, por México, por Chile también. O sea, que con tu trabajo has cruzado la frontera. Sí, sí, gracias a Dios. No me puedo quejar, nos escuchan de todos lados, me llega mensaje de todos los países. Bueno, un montón de países, digamos. La verdad que no te puedo explicar la felicidad que siento. La magnitud del alcance de la movilidad. Sí, es una belleza. ¿Cuáles son tus redes? Easy-A, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, bueno, Spotify, Easy-A. Ahí está toda la crema en YouTube. Coño, Easy, compadre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a vos, hermano. Bendiciones y mucha suerte. Igualmente, rey. Muchas gracias por venir. Bueno, así llegamos al final de este programa. Como siempre, esperamos haya sido el agrado de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con mucho más Código Urbano. Y como dicen algunos por ahí, seamos locos y divertidos porque aburridos hay muchos. Chao.